Tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Sí. Y sabes que te había prometido que vamos a estar juntas este mes por fin en nuestra casa. Pero no va a poder ser mi vida. Julia, ¿qué pasa? Te estoy embarazada. ¿Y a ti misma? ¿De qué? Mira, Ana, me revienta verte con Carlos Márquez. Es que no te va. Es un mal dicho. Pues no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que está bastante bien y además hay un empresario de los gordos. Eso es lo malo que no lo es. Los buenos empresarios son inofensivos. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Como un puto mervenero. ¿Perdona? Sí, como una choni de barrio que no tiene otra cosa que hacer que venir a joderme la vida. Mira, me he levantado a las 7 de la mañana. He desayunado fruta. He corrido 10 kilómetros. He meditado una hora y media. Creo que no me merezco tu presencia. Pero, ya, ¿me puedes explicar qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Porque me sale del coño. Porque estoy harta. Lo he pensado mucho. Pero lo has pensado igual que cuando quería ser gogó, cantante de folk, malabarista, equilibrista de riesgo. Chica, que por qué así no me quemas la pared de la casa. Pero, joder, qué exagerada, tía, que fue solo una pared, coño. ¿Y cuando querías ser escritora de cuentos infantiles? Este padre tuyo es que es de lo que no hay. Bueno, cariño, te hablamos el lunes, ¿vale? Que sé que te voy a traer un regalito que te va a encantar. Muy bien, chico. Me tengo que, cariño, ¿sí? That was his way of saying that he didn't forget me. And I didn't forget him. One has to know what one is willing to do before dying. And that baby wants to laugh. And that baby wants to laugh.